Muy bien, ahorita vamos a comentarles algo que ha pasado con Francia y con un entrenamiento donde uno de sus jugadores estrellas, estamos hablando de Mbappé, ha sufrido una lesión, ahí vemos lo que ha sucedido, con lo que decíamos, un partido aparentemente en lo que iban a ser los titulares frente a los suplentes. Uno de los jugadores entra por detrás, muy duro, y el francés que queda tendido en el suelo, recordemos que es el segundo partido frente a Francia que deberá disputar la selección peruana, después de esto se recuperó, pero tuvo que salir a los pocos minutos rengueando porque aparentemente le ha dolido bastante el tobillo, e imaginamos que también para reservarlo ante lo que podría ser una posible lesión o que sea grave precisamente por quedarse en el campo de juego. Ahí está esta jugada, un partido amistoso sin mayores problemas, pero estas cosas pueden suceder, pueden pasar y están muy sensibles los equipos a esta altura del torneo.